El subdelegado del Instituto de Patrimonio del Estado en Cozumel, Juan Carlos Roque, dio a conocer que se ha estipulado oficialmente que en el IPAE se harán todos los pagos de regularización de los predios que le transfirió en su momento la desaparecida oficina de Catastro del Estado en el municipio y cuando eso sucedió, los posesionarios en un principio continuaron pagando los terrenos ante la recaudada de rentas. Sin embargo, esta caja fue cerrada para ese concepto hace dos años y ahora oficialmente los cobros se hacen en el instituto en Cozumel, pero más del 50% del padrón no han regularizado sus predios. En la caja de la recaudadora no se va a abrir. Los pagos que se tienen que hacer de Catastro y regularizaciones de Catastro se van a hacer directamente aquí en el IPAE. En la caja de Hacienda se cerró, yo creo que unos dos años, ahí sacaron un artículo ellos donde ya no podían cobrar ningún predio más de Catastro. Todo se pasa al IPAE y el IPAE se encarga de cobrar todas las regularizaciones que se hagan de Catastro. La recaudadora ya no puede hacer ni se va a abrir otra caja para esos pagos. Pues aquí muy pocos han venido a regularizar. De los que nos hizo la transferencia del Catastro, yo creo que menos del 50% han venido a efectuar sus pagos acá para seguir regularizando. Para Promovisión Jorge Cupul, Imágenes, Fernando Mis. Gracias. 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 Gracias.